Muy buenas noches, estamos en la sede de Ferro viendo el Metro Guido Tennis Pro de la primera categoría de circuito tenis Pablo Aristi Muño enfrentándose a Guillermo de Sousa en la cancha número 3 de la sede de Ferro Aristi Muño es quien tiene la ventaja 4 a 3 en este primer set Ahora está sacando y va a sacar 15 a 0 Partidazo estamos viendo en la sede de Ferro, repetimos, Metro Guido Tennis Pro de la primera categoría Dos grandes jugadores, Pablo Aristi Muño y Guillermo de Sousa Necesitamos el buen nivel de los jugadores Excelente a la derecha de Pablo, para ponerse 30 a 0 Están mirando la huele, dale Están mirando la huele, dale La propuesta de Pablo se va larga Gran partido estamos viendo en la sede de Ferro Pablo Aristi Muño enfrentándose a Guillermo de Sousa Pablo está sacando iguales Pablo está sacando iguales El primer saca es largo Doble falta de Pablo con un taja para Guillermo de Sousa Marcelo está sacando iguales Pablo está sacando iguales Por el espacio Sal Mmm js Cuatro iguales señores en el primer set del Metro Guido Tenis Pro de la primera categoría de circuito tenis. Y yo de Sousa consigo el quiebre. Cuatro iguales repetimos en el primer set del partido. Cero treinta va sacar Guillermo de Sousa. Pablo preparado para recibir. Buen saque Guillermo. Busca cerca de la regla. Buena golea. Quince treinta va sacar de Sousa. Esto fue todo de Ferro. Informó Lucas Santoro para circuito tenis. Metro Guido Tenis Pro de la primera categoría. Pablo Aristi Muño enfrentándose a Guillermo de Sousa en la cancha número tres de la sede Ferro para circuito tenis. ¡Gracias! ¡Gracias!